Opositores denuncian que ex jugadores de la selección que hicieron campaña por el MAS se beneficiaron con tierras en Pailón. Se trata de Leo Fernández, el ex arquero de la selección boliviana de fútbol. Argentino, naturalizado boliviano. Por otro lado, se observan las fotografías de Eduardo Higuchi, defensa del equipo nacional, además de Berti Suárez. Este es el documento que mostró el senador Arturo Murillo respecto de las hectáreas de tierra. Estas son tierras fiscales, ¿no es cierto? Estas son tierras fiscales y la distribución de tierras fiscales tiene que ser básicamente para las comunidades indígenas, para los campesinos, para los originarios. No para los amigos del presidente o del rey o de la zapata, no. El parlamentario opositor aseguró que se pidió un informe escrito al director nacional del INRA para que explique por qué se otorgaron tierras fiscales a los ex seleccionados. Han estado haciendo campaña por el sí. No había sido gratis la campaña, había tenido algo por detrás. Y esto nos debe llamar la atención muchísimo.